¡Pensé! ¡Me atas a ver el código! ¡Me atas a ver el código! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres santo y cuáles coño! ¡Boo! Yo digo, traigo la improvisación Tiene la remera con flores en medio mariposón No sé lo que hace este rústico y este de nudos No sé lo que hace guacho, vos sos con nudo Porque con el flow me parece que estás tenudo Por eso te digo, guacho, que vengo y te anulo Con un ritmo que lo hago bien tranquilo Esa oreja no la oculte porque si no te fusilo Por eso te digo, guacho, que vengo y te anulo Con la rima me parece, a mí lo piso está cortilo Porque lo hago así, a mí lo piso está cortilo Te pego así, porque lo hago con el flow Y me parece, te bendito Por eso la voz así, te digo, no sé de nada Por eso con el flow no estáis crujizando Con el flow me parece que te bendito ¡Cambio! ¡Boo! 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 ¡Ajíten! Quería quitarla Y lo piso, yo te deslizo Sabés que de acá no sales vivo porque sos mestizo Y yo te digo que me dices de la remera de mariposón Deja de hacerte lindo que sos un cagón Y sabés que yo derribo y yo me animo Y yo te deslizo, sabés que de acá vos no sales vivo Por tornudo y por curtido Y te lo digo porque mi rima hace lindo flow Y sabés que me dices de mariposón, pedazo de indigente Que raro ver con ropa un cacho escarbadiente Pero me digo, este puto no le gana ni a jugarle El salvadiente con los granitos manchita de carne ¡Tiempo! No hay tiempo, sí, no hay tiempo ¡Eh, Chevy! No hay tiempo, se quedó sin batería ¡Eh, esperá, esperá, esperá! ¡Eh, esperá, esperá! ¿Qué van a traer? ¿Un reloj de arena, boludo? ¿La computa no tiene? ¡Esperá! ¡Fijate! ¿Qué tiene que ver? ¡Hay luz! ¡Eso es reloj de sol, pelotudo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora no hay tiempo, esperá! ¡Tiempo! ¡Esperá, esperá! ¡Tiempo! ¡Ah, espera, Dios mío! ¡Pues Lorda! ¡Esperá, Bruno! ¡Esperá, Bruno! ¡Toma lo vos, Licho! ¡Vamos! Dale, dale, dale Dale, dale Dale guacho, cuando quieran ¿Ya apagó? ¿No? ¿Enchufar cosas? No tiene tiempo, no tiene tiempo Dale guacho, dale No tiene tiempo Dale guacho, dale No tiene tiempo Esperá que el terror toca batería Acapela, acapela ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¿Sabes que te tiro? Que te tiro la verdadera melodía Mientras te hacía el canchero en la playa Yo me cogí a tu novia en la vía ¡Woo! Y te voy a ser sincero Adelante mío, a vos te sacaba el cuero Y me decías la verdad Que no, mi pija, no, la tuya no era ni la mitad Porque sabés que me sale que soy verdadero rapero Soy sincero A mí no me cabe el estilo de este pajero Que yo te voy a tirar y te voy a improvisar Acá no sales vivo, te voy a matar La única que te voy a hacer, te voy a ser sincero Te voy a hacer la del cancerbero La única forma que gané porque te tocó con un pajero ¡Woo! 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 Porque lo hago así Yo te digo guacho Vos sos un bel sexo Por eso te digo en la vida como el tren te atropello Porque lo hago así En la rima yo te gano guacho Te digo que tu ritmo con el mío se queda en barro Porque lo hago así En el vicio ya fluí Por eso lo tiro así como un verdadero lucido Porque yo lo hago piola Tu mamá se descontrola Con mi vieja en la boca no se que que canta barriola Porque no se importa porque así a veces las playas Yo te digo guacho como un rapper Lo hago así Lo hago así Y este es el culo Este es el culo para la consola ¡Woo! Me va al jorado a la puerta 3 2 1 Pasa Rusty ¡Gracias!